Tras ser reportado como desaparecido, fue encontrado un menor de edad en el municipio de Avejorral. Un menor de 12 años que había sido reportado como desaparecido en la mañana del pasado jueves 5 de julio en la vereda El Naranjal del municipio de Avejorral, fue encontrado por uniformados del Ejército y la Policía Nacional en la vivienda de una vecina ubicada en la vereda El Chagualal. Según informó Julián Rivera, secretario de Gobierno del municipio, una vez los familiares dieron aviso de la ausencia del menor, las autoridades iniciaron la búsqueda que concluyó en la madrugada de este sábado. Al parecer el joven huyó voluntariamente de su casa, por lo que todavía se investiga si el hecho estaría relacionado con actos de violencia intrafamiliar.